Salsa Sinceridad Penal y Olvido Sinceridad Pena y Olvido Quedó de aquel Amor prohibido Pero quedó de aquel Amor prohibido Yo quisiera desearte Un eterno porvenir Y que vivas para amar Y nunca para sufrir Yo quisiera desearte Un eterno porvenir Y que vivas para amar Y nunca para sufrir Sinceridad Sinceridad Pena y Olvido Quedó de aquel Amor prohibido Pero quedó de aquel Amor prohibido Amor prohibido La sinceridad Y en el trombón le presento La sinceridad La sinceridad La sinceridad Ay, bájate de esa nube La sinceridad Y ven a la realidad La sinceridad Ya no estás más a mi lado Tu corazón La sinceridad Ay, en el alma En el alma Lo que siento es soledad La sinceridad Cuando me dijeron Que no me quería La sinceridad Hasta la perra de mi casa Y me miraba y se reía Que rico ¡Hey! La sinceridad La sinceridad La sinceridad Y vuelve Tu presencia Aminajeña La sinceridad Tus palabras Me alucinan La sinceridad Y tus ojos Me fascinan La sinceridad Pero tu aliento Me envenena La sinceridad Baila Ey, pero baila Ey, pero baila Mi rico ya La sinceridad Te quiero tanto mi vida La sinceridad La sinceridad Que al mar yo me tiraría La sinceridad Ay, pero tírate tú primero La sinceridad A ver, a ver, a ver Si el agua está fría La sinceridad La sinceridad La sinceridad La sinceridad La sinceridad Ay, pues su puerta Ay, pues su puerta me cerró Un eterno por venir Y que vivas para amar Y nunca para sufrir Ingrada La sinceridad La sinceridad La sinceridad Ay, pues su historia Ay mi mamá Ay, pues su �요 Allí Ay, pues su power Ay, pues su trafficking Ay, pues su power Ay, pues suave Ay, pues su cannabis Ay